Confiere la condecoración de emblema de oro de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y Fuerza Especial de Lucha Contra la Valencia al señor Alcalde Municipal de Iacuiba, doctor Damiro Vallejos Villalba, al señor Director de Ciudad Ciudadana Héctor Roberto Liquitaya Mejía Un agradecimiento especial al señor Alcalde Municipal por haber culminado la refacción y remodelación de nuestra infraestructura y como también la entrega de computadoras, mobiliario y material de cristorio y así tratar de brindarnos condiciones óptimas para que así los investigadores puedan realizar su trabajo de una manera más eficiente El gobierno municipal va a continuar apoyando, como siempre lo ha estado realizando en relación al trabajo que cumple la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia y lógicamente las demás unidades de la policía boliviana El gobierno municipal no puede quedar tampoco al margen de saludar y también reconocer el trabajo que cumplen estas dos direcciones y es por eso que me voy a permitir en esta oportunidad hacer también el reconocimiento a la dirección de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y a la dirección de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia Gracias. Gracias.